Ya. Antes de empezar la sesión propiamente dicha, pido al secretario técnico pasar la lista de asistencia para efectos de corum. Procede usted, secretario técnico. Sí, presidenta. Congresista Isabel Cortés. Presente. Congresista Juan Burgos. No se encuentra. El congresista Jorge Cuayla ha pedido licencia. El congresista María Agüero también ha pedido licencia. Congresista Luis Aragón. Congresista José Cueto. Tampoco se encuentra presente. El congresista Jorge Martí Cuayla también ha pedido licencia. Luego el congresista Juan Mori también ha pedido licencia. Llamo ahorita al congresista Segundo Quirós, que lo veo en la plataforma. Congresista Segundo Quirós. Presente, Segundo Quirós. Quirós presente. Congresista Bernardo Oquito. Congresista Bernardo Oquito. No responde el congresista. Congresista Tania Ramírez. Congresista César Revilla. Congresista Adena Tudela. Congresista Cruz Zeta. Vuelvo llamada congresista Bernardo Oquito, para su asistencia. Presidenta, como le decía al inicio, solamente tenemos en estos momentos presentes a dos señores parlamentarios. Bueno, no hay problema, secretario técnico. Bueno, siendo las 16 horas con 14 minutos de hoy, martes 12 de abril del 2022, habiéndose verificado el corum, el corum reglamentario, se da inicio al décimo… Oh, se sienta. Damos inicio al décimo sexta sesión virtual de manera informativa de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Para esta sesión se han recibido los pedidos de licencia de los congresistas María Agüero, Jorge Martí Corena, Juan Carlos Mori y Jorge Coila. El secretario técnico anota a los congresistas que no están presentes, ni siquiera conectados, para ver, para comunicar a mesa directiva sus descuentos. También se les recuerda, señores congresistas, desactivar sus micrófonos cuando no estén interviniendo a fin de evitar el acople de sonido que afecte el audio de la sesión. Los micrófonos solo se activarán al momento de las intervenciones y a votación. A continuación, procederemos con el desarrollo de la agenda programada para el día de hoy. Como primer punto de agenda para el día de hoy tenemos la sustentación de opiniones de especialistas invitados por los congresistas Tudela, también el congresista Aragón y el congresista Paredes. Y la comisión de trabajo con respecto a la regulación del servicio de reparto y movilidad realizado por medios de plataformas digitales. Como saben, estimados congresistas, este es un tema que queremos regular en el Congreso, pero aún no llegamos a un consenso de la Comisión de Trabajo. Y como varios congresistas han sugerido este pedido y estamos realizando este espacio para poder continuar con el debate a fin de llegar a una decisión que recoja las opiniones de los sectores involucrados, pero sobre todo que beneficie a los miles de trabajadores que están realizando esta actividad. Y que hoy no tienen nada que los pueda proteger. Entonces, tenemos como invitados a los señores Gustavo Gaviria, fundador y portavoz de Repartidores Unidos, Movimiento de España. Y el segundo es Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. El tercero es Juan Carlos Díaz Cholcano, colchado, magister en Derechos Constitucionales y especialistas en Derecho Laboral. Cuarto, Fernando Arap, guión, exsecretario del Trabajo de Chile. Quinto es Alejandra Dinegro Martínez, directora de Observatorio de Plataformas. Y el seis es Félix Sabino Quiquia, carguas, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Ambos ya confirmaron su participación. Señores congresistas, también debo decir que también hemos invitado al señor Sergio Quiñones, pero no hemos recibido confirmación de su participación, a pesar que se le ha enviado su invitación con anticipación. Entonces, vamos a brindar el uso de la palabra por diez minutos a cada invitado para que pueda sostener su opinión y su posición frente a la regulación de los servicios de reparto y movilidad realizadas. por medio de plataformas digitales y el orden de su participación ya ha sido informado a los invitados. Y empezamos en esta vez con el doctor Gustavo Gaviria. Doctor Gustavo Gaviria, adelante. Tiene usted la palabra. A ver, buenas tardes. Una pregunta, ¿se me escucha perfectamente? Sí, sí. Vale, perfecto. Vale, vale, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Gaviria, soy portavoz nacional y fundador del Movimiento Repartidores Unidos de España. Primero que todo agradecer la oportunidad de expresar nuestra opinión y nuestra experiencia en lo que es la regulación del sector del delivery de comida y paquetería en España, que en este caso adquiere el nombre de Ley Rider. Quiero sustentar esta posición en tres aspectos, que son, lo primero, ¿qué es la Ley Rider? Lo segundo es, ¿qué efectos ha tenido en el sector tras un año de estar ya en vigor? Y tercero, ¿qué esperamos como tal de nuestro sector con la aplicación de esta normativa? Lo primero es, la Ley Rider es una legislación que es emanada del Ejecutivo de España a partir de un real decreto ley que la señora ministra del trabajo del gobierno español, la señora Yolanda Díaz, lleva a cabo a través de lo que es la utilización de la herramienta del diálogo social. Esta herramienta lo que hace es escuchar a partes afectadas o las partes que tienen que ver en una regulación y a partir de ahí se crea un decreto que luego tiene que ser aprobado del Parlamento. El decreto que se crea es, se compone más bien de un único artículo que es a su vez de dos párrafos, punto. Esto a nosotros nos impresiona muchísimo ya que no dice absolutamente nada. Lo único que dice es una presunción, establece una presunción de laboralidad para las personas que nos dedicamos al servicio del reparto y a la vez expone lo que es la obligatoriedad de informar a los representantes de los trabajadores de los algoritmos y su afectación en cuanto a la organización del trabajo. Cuestión de hecho polémica ya que se podría estar incurriendo en lo que es la vulneración del secreto de empresa y cuestiones con derechos de autor y demás que esto ahora mismo está en desarrollo. Entonces, esta presunción de laboralidad nosotros la vemos como una cuestión que ya está legislada. O sea, no aporta ninguna novedad. De hecho, en el Pleno del Congreso del año pasado en España se reflejó justamente eso, que no aporta como tal una novedad a las relaciones laborales porque ya esto está en el Estatuto de los Trabajadores, que es la ley española, que regula ya las cuestiones a nivel laboral. Aún así, se presenta esta ley que a su vez expone lo que son cuatro folios completos de una exposición de motivos que nosotros vemos plenamente ideológicos y que no presentan en ningún momento ni un solo dato fáctico sobre nuestro sector. Esto se desarrolla en el contexto de diálogo social que en la parte de la representación de los trabajadores se lleva a cabo por parte de los sindicatos mayoritarios de España, que son UGT y Comisiones Obreras. Estos sindicatos, pese a que no tienen representación en nuestro sector, ya que no tienen implantación, nos representan, nosotros consideramos a la fuerza porque una mayoría del colectivo está en contra de esta legislación y la llevan a cabo. Esto desencadena una ola de indignación de nuestro colectivo y decidimos salir a la calle. Convocamos un total de 34 manifestaciones a nivel nacional, pendiendo lo que es el modelo colaborativo en las plataformas de reparto, siempre sustentados en un marco de derechos reforzados y de protecciones que entendemos deben ser inherentes al trabajador, no a su régimen laboral. Entendemos que estas protecciones deben ser para todos los trabajadores en sí mismos. La respuesta que recibimos por parte del gobierno de España es silencio. No nos escuchan en ningún momento, nos enteramos de nuestro futuro por los medios de comunicación. Así se aprueba esta legislación con los señores diputados en el Congreso exponiendo por una parte, o sea, con un Congreso bastante dividido y con nosotros manifestándonos fuera, con una ministra que dice protegernos y que nosotros por lo menos, no es esa la fórmula de protección que aceptamos. Así, esta ley entra en vigor en agosto de 2021 y desencadena una serie de consecuencias. Consecuencias que no son baladilla, que estaban ampliamente advertidas tanto por economistas, por ejemplo el profesor Juan Ramón Rayo y el señor Daniel Lacalle, dos economistas de muy amplio recorrido en España, que advierten que estas legislaciones, de carácter tan ortodoxas y tan tremendamente rigurosas, en un contexto de economía colaborativa, de demanda por impulso, van a causar destrucción masiva de puestos de trabajo y a la vez precarización del sector. De igual manera, tenemos estudios de impacto, por ejemplo, desarrollado por la patronal A-Digital, la cual expone esta situación en cifras. A la vez tenemos lo que es el presidente de Ginebra, donde Uber Eats se vio en la obligación de contratar a todos sus repartidores, trayendo consigo la destrucción de cerca del 73% de los puestos de trabajo y tenemos lo que son informes de prensa, de investigaciones periodísticas y las propias denuncias de los propios repartidores, que no consideramos esta ley una fórmula de protección adecuada para nuestro colectivo. Así, inauguramos esta ley con lo que es el anuncio por parte de la americana Uber Eats, con que deja de colaborar con trabajadores autónomos y únicamente se limita a asalariados. Esto lo que causa es la destrucción de 3.000 trabajos y la contratación de únicamente 1.000 personas de 4.000 quiquiéramos. Esto ustedes lo pueden consultar en la sentencia 6-2022 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de España. Esto se llevó a juicio y demás. Esto está como los hechos probados. Es decir, una destrucción del 75% de los trabajos. Me incluyo porque fui uno de los despedidos. Meses antes de esto, también vemos lo que es la finalización del programa Flex de la compañía Amazon, la cual deja sin trabajo a más de 4.000 personas, teniendo como fuente esto la Inspección de Trabajo de España. Y una semana después vemos lo que es el caso más polémico en esta situación, que es el anuncio de la compañía británica Deliveroo, la cual deja a España, anuncia que va a dejar a España. Esto es sustentado en que, si bien es cierto, es una compañía que tenía problemas en un sector que es creciente. O sea, es decir, esto entendemos que es inherente al riesgo empresarial, que las empresas como tal pueden tener sus buenas y malas rachas, pero si el sector en sí mismo está creciendo, claramente un replanteamiento de posiciones o lo que es una reestructuración de su estrategia, claramente puede salir adelante sin ningún problema. Pero aún así ve en esta regulación lo que es la gota que derrama la copa y anuncia el despido de 3.871 trabajadores. Yo, uno de ellos. En la carta de despido a nosotros nos dice que, de hecho, esto es como tal aprobado con asesoría a los sindicatos que nos representaron. Se expone que la ley Raider española, que es la laboralización forzosa, se presenta como, lo cito textualmente, una situación, una regulación que trae graves perjuicios para el sector del delivery y que en su análisis con la ley Raider funcionando de viabilidad, su análisis de viabilidad de la empresa con esta legislación funcionando, convierte a la empresa en una fuente de pérdidas estructurales, teniendo como única salida la retirada del mercado español. Así, vemos como en diciembre nos quedamos sin trabajo 3.871 personas. En total, con las empresas más pequeñas que se han visto también ahogadas por esta legislación, tenemos un aproximado de 10.000 trabajos destruidos y un total de 25.000 que éramos. Así, cuanto menos vemos la proyección de esto como una situación nefasta, una regulación absolutamente negativa y totalmente contraria a los intereses de una mayoría de repartidores que en miles y miles nos manifestamos advirtiendo justamente esto y el gobierno de España no nos escuchó. Así lo que esperamos es el año entrante, la salida de este gobierno y la derogación de este Real Decreto que ha causado un daño bastante importante de nuestro colectivo. Cuanto menos esto se suma a lo que es la propuesta normativa de la Unión Europea que establece lo que por fin estamos esperando, que es la definición de un autónomo en plataformas, porque hay un problema con esto y esto entra en el tercer punto para determinar, es qué esperamos y es por lo menos lo que es la modernización de las relaciones laborales. Tenemos la tecnología, cuanto menos aporta un dinamismo y una versatilidad que nunca se había visto en el mercado laboral, pero sin renunciar a lo que son protecciones y certezas que, insisto, consideramos que deberíamos tener los trabajadores en sí mismos sin importarles régimen. La Comisión Europea como tal establece lo que son en su propuesta, porque todavía esto no está debatido aún, lo que es la definición del autónomo en trabajo en plataformas digitales. Esto sumándose a lo que es la regulación francesa, que es el autónomo digital, que es lo que nosotros estamos reivindicando aquí, y que a su vez se suma, por ejemplo, lo que hizo el Reino Unido con la creación de la figura intermedia del worker, que es el punto medio entre autónomo y salaria. Así cuanto menos, pues, sin más, espero dar un poco de luces sobre lo que es esta nefasta situación que estamos viviendo ahora mismo en España, la cual ha afectado tanto a autónomos como a salariados por igual, ya que, como ustedes podrán imaginar, al ser una ley de un único párrafo, esto no presenta ninguna condición de cómo se debía hacer la transición, en qué convenio colectivo deberíamos entrar, qué se debería hacer con las personas que trabajan con diferentes plataformas, y lo que ha causado es una degradación sustancial de las condiciones de trabajo, tanto de asalariados como de autónomos. Sin más, si se considera por lo menos oportuno, podemos nosotros aportar la documentación y los datos que tenemos, si alguien lo considera, lo solicita a nuestro correo electrónico, info arroba repartidores unidos punto RG, sin problema los podemos aportar. Sin más, agradecer el espacio y la predisposición de escucha, sin, o sea, terminando con una expresión que siempre les digo a todos los organismos y entes internacionales con los que nos reunimos, y es que nos han escuchado primero ustedes, antes que nuestro propio gobierno, en lo que es el desarrollo de la regulación del futuro de nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. También agradecer por la documentación que nos vas a enviar, nos va a servir bastante. Muchísimas gracias. Como segundo ponente, le damos la palabra a la señorita Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Adelante, señorita Marushka. Muy buenas tardes, señora congresista. Muy buenas tardes a los miembros de la comisión. Quisiera pedir su apoyo para, si es posible, compartir unas pequeñas diapositivas. Secretario técnico, por favor, apóyala. Ya está habilitada. Muchísimas gracias. Voy a tomar el tiempo y gracias por la oportunidad de poder presentarles hoy este enfoque que es el que hemos venido impulsando en el país en el marco de la Política Nacional de Transformación Digital muy en línea con el impulso de la economía digital para la reactivación económica de nuestro país. ¿Se le ha ido su audio? Comentaba que existe una rectoría en materia de gobierno, confianza y transformación digital en el Perú que se ha venido construyendo en los últimos años precisamente para poder consolidar una gobernanza que impulse todos los temas digitales hacia mayores facilidades para la economía, desarrollo social de las familias, el impulso a nivel de los gobiernos regionales y locales del aprovechamiento del acceso al entorno digital y sus oportunidades. En ese sentido, la presentación que he traído hoy procura tener esa mirada, la mirada habilitadora de la transformación digital para oportunidades en todos los aspectos, en todos los sectores y desde cualquier perspectiva que querramos enfocar. Siempre, también muy en línea con lo dicho previamente, pensando que los modelos disruptivos de la economía digital son eso, modelos disruptivos, que deben y tienden y necesitan ser abordados desde una perspectiva no tan tradicional, o sea, siempre resguardando toda la necesidad de dar adelante una economía digital participativa, justa. En ese sentido, comentarles que hoy existen tres normas con rango de ley que dan este marco del gobierno y la transformación digital en el Perú. Está la ley de gobierno digital, el decreto de urgencia 006, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, que es un sistema funcional del Estado, pero que tiene como característica particular, importante, fundamental y detonante para este proceso de transformación digital, el que involucra a la sociedad civil, a la academia, al sector privado, al sector público y a la misma ciudadanía, en un esquema de múltiples partes interesadas para co-diseñar, co-desarrollar y siempre tener un consenso al momento tanto de regular como de implementar plataformas y tecnología en favor de la ciudadanía. Y también el tercer decreto de urgencia 007, que apruebe el marco de confianza digital, porque toda transacción digital, buscamos que sea segura y buscamos que la ciudadanía tenga confianza en esa transacción. De hecho, la intermediación digital pone a disposición de los ciudadanos, de quienes prestan el servicio y de quienes lo reciben, pone a disposición unas plataformas de intermediación que permiten y necesitan también ser seguras en toda su trazabilidad. Y de hecho, hoy lo brindan las que se encuentran disponibles en el Perú. Los seis ejes que están definidos en esta agenda digital para el Perú los próximos años están centrando en la gobernanza, en la ciudadanía, en la economía digital como uno de los pilares, en la innovación, en la seguridad digital y en el talento digital. Aquí es importante nuevamente hacer este énfasis en qué es la transformación digital. Es un proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural. Así está definido en la ley y así es como debemos mirar que dentro de la transformación digital existen una serie de materias dentro de las que se encuentra la economía digital, la innovación digital, el comercio electrónico y una serie de materias que impactan en el uso de las tecnologías en favor de las personas a nivel nacional. Esto tiene que mirarse como un proceso disruptivo, estratégico y de cambio cultural. Es a lo que yo llamaría hoy a la comisión para poder repensar estos modelos y no tratar de encajar modelos tradicionales en modelos disruptivos, pero siempre habilitando una regulación que nos permita seguir avanzando en esta línea. El sistema de transformación digital entonces articula las acciones, las iniciativas de los integrantes y se establece como ente rector y miren qué importante, porque no solamente la gobernanza y la rectoría, sino también la supervisión y fiscalización que tiene el ente rector, en este caso la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital en PCM, para poder impulsar siempre con el consenso de todos los actores de este ecosistema, una regulación y una implementación del gobierno de la transformación digital a nivel nacional, tratando de priorizar la equidad para todas las personas que acceden a este entorno digital. En ese sentido, el impulso de la economía digital recae en la Secretaría, pero con una particularidad, ¿no? ¿Cómo es que se lleva adelante una economía digital agitadora y al mismo tiempo articuladora y al mismo tiempo reactivadora de la economía? Solo para poner algunos indicadores importantes que se han lanzado hace poco, a la fecha nosotros hemos, como país, hemos ido creciendo en comercio electrónico en los últimos años de manera determinante, ¿no? El avance, 6 mil millones de dólares el 2020, 9 mil millones de dólares el 2021, avance en billeteras digitales, cerca del 40% de la ciudadanía hoy tiene una billetera digital, hemos avanzado a entregar bonos en billeteras digitales, pero también hoy la reactivación económica está permitiendo que cada vez se lleve más adelante la formalización de pequeños y medianos comerciantes que hoy utilizan una billetera digital o una cuenta digital para salir adelante en cuanto a su economía. En ese sentido, entonces se evalúa, se supervisa, se dirige la intermediación digital en el país, por lo tanto, es importante poder tener esta mirada. Dentro de los seis ejes que les comentaba, la política general de gobierno establece en el eje 8 el gobierno de la transformación digital con equidad. El 8.1.2 habla del impulso a la economía digital, el comercio electrónico, el emprendimiento digital. No estaríamos más de acuerdo con seguir avanzando en temas digitales, siempre también que se garantice esta equidad para todos y todas las personas a nivel nacional. El rol del sector privado es fundamental, el sector privado y muy bien, felicito yo la decisión de esta comisión de invitar y abrir esos espacios para que el sector privado y actores de la sociedad civil y actores de las mismas ciudadanías que se piensen beneficiar con una norma, con una regulación, puedan participar en este diseño de la normatividad de una manera coparticipativa, no co-creativa, de una forma de co-diseño, de manera que al final la regulación tenga sentido para quienes se quieren beneficiar y al mismo tiempo impulse e impacte la economía en el país. Siempre pensando que esto tiene una serie de componentes, el proceso nacional de transformación digital tiene una serie de componentes, desde el acceso al entorno digital hasta llevar adelante un impulso a la economía digital y todos estos componentes son los que tienen que estar alineados para tener beneficio como país, el 100% de la ciudadanía. Dentro de este marco ir enfocando la parte de la confianza digital cuando uno implementa plataformas de intermediación cumple este marco de confianza digital y es lo que hoy muchos ciudadanos, muchas ciudadanas a nivel nacional tienen en beneficio de estas plataformas que se han venido implementando en el Perú. Cuando hablamos de regular la economía digital no tenemos una tendencia hacia la digitalización, se han transformado las maneras en las que nosotros nos comunicamos, de alguna forma existe ya una evaluación de cómo se ha venido impactando la economía de manera positiva con esta intermediación y han salido una serie de plataformas no solamente las de intermediación de delivery sino también otro tipo de plataformas que permiten evaluar la economía digital desde una perspectiva mucho más holística. El impacto de acuerdo al Instituto Perú de Economía 2.6 millones de servicios por casi 13 mil son sus repartidores entre las principales plataformas de delivery. ¿Y cómo es que se consigna, o sea, cómo se configura este comercio electrónico consumidores, proveedores, intermediarios pero también existen una serie de funciones o de roles de esta intermediación en el comercio electrónico habilitada, habilitada, ponen en contacto la demanda con la oferta y de alguna forma existe un servicio de intermediación que es habilitado por plataformas digitales. En ese sentido tenemos que llevar un balance entre la innovación y el resguardo también de los derechos fundamentales, no tenemos actualmente las normas laborales tienen una tendencia pre-digital, hoy estamos ante una fuerte tendencia de trabajadores mucho más autónomos como bien se ha comentado previamente. La transformación digital de los diversos actores da un giro a los conceptos tradicionales de trabajo, invito a los miembros de la comisión por su intermedio señora presidenta a poder llevar esto hacia una discusión así abierta como la que estamos haciendo hoy pero también repensar los esquemas tradicionales tal como lo afirma el Foro Económico Mundial con respecto a las tendencias en transformación digital. Las cifras demuestran que la economía colaborativa y la economía digital crean nuevas oportunidades de ingresos y crean una flexibilidad más importante para que los empleos tradicionales. Finalmente si pecamos de una excesiva regulación podemos limitar de oportunidades para todos los que estamos involucrados en el ecosistema digital no solamente para uno sino para todos aquellos que hoy tenemos la oportunidad de llevar adelante este tipo de impactos. El impacto entonces de la plataforma de delivery según este estudio de economía que seguramente ustedes como comisión ya lo tienen pero yo he tratado de traer algunas reflexiones aquí la principal razón entre los socios conductores y los repartadores encuestados es de usar las plataformas este deseo de ser independientes autónomos un concepto que no habíamos visto antes en los temas laborales entonces estamos hablando de un concepto de independencia las plataformas digitales tuvieron un efecto directo en la economía peruana 93% de los comercios aliados son restaurantes y son pequeños y medianos comercios que están saliendo adelante luego de cerca de dos años de crisis sanitaria y más de 600 mil personas usuarias de la plataforma de las plataformas en general tendrán un impacto si es que regulamos de manera inadecuada estas básicamente son las reflexiones y finalmente unas tres recomendaciones muy simples reconocer que el concepto del trabajo se ha transformado es fundamental tratar de calzar con estos conceptos anteriores podría ser perjudicial para este sistema digital segundo diseñar una propuesta regulatoria y abierta flexible que se base en el enfoque de múltiples partes interesadas estoy segura que podemos llegar a consensos tanto las personas que participamos dentro de la economía digital como aquellas que forman parte de este proceso de intermediación y finalmente con base de evidencia tratar de desarrollar un régimen de protección social para trabajadores autónomos de una manera como lo dice la ley de una manera disruptiva estratégica y con un enfoque de cambio cultural muchísimas gracias por la oportunidad gracias señorita Marushka por su intervención y damos ahora damos también la bienvenida y también le damos el micrófono al señor Juan Carlos Díaz Colchado que es magister en derecho constitucional y especialista en derecho laboral adelante señor Juan Carlos tiene usted la palabra muy buenas tardes congresista Isabel Cortés muchas gracias por la gentileza de la invitación cursada para aportar al debate de este de esta importante iniciativa legislativa en esa perspectiva quiero señalar ¿no? que para no que estendré mucho en el tiempo llamar la atención sobre dos aspectos que me parecen importantes del proyecto de ley evidentemente todo esfuerzo regulatorio es perfectible si bien es cierto el proyecto tiene muchas bondades en tanto pretende resguardar los derechos de las personas que están desarrollando una actividad laboral a través de estas plataformas digitales no es menos cierto que hay que prestar especial atención a la propia realidad de estas estos nuevos ámbitos de negocio que tienen desde luego sus indudables efectos de carácter laboral en esa perspectiva yo creería que hay que tener en cuenta el principio de primacía de la realidad propio del derecho del trabajo y en esa perspectiva creo que es interesante y debería ser muy fundamental que en el marco del proyecto que se está discutiendo se distinga entre quienes califican como trabajadores de carácter subordinado como trabajadores de carácter autónomo definitivamente los que tienen una relación de tipo autónomo no estarán sujetos al ámbito de aplicación de la ley de aquellos beneficios que la ley pueda reconocer en cambio si para el ámbito de quienes ejercen una relación de carácter subordinado y en esa perspectiva habría que evaluar también el supuesto propio de la realidad de esta economía colaborativa la pluriempeleabilidad si cabe emplear el término porque yo que soy autónomo soy profesor universitario pero si tengo un vehículo puedo bajarme un aplicativo de Google perdón de Uber o de Bit o de alguna otra que surja y tener los tres aplicativos y digamos saber utilizar los tres y de acuerdo a mis conveniencias preferencias y disponibilidades de tiempo brindar de forma intermitente el servicio de taxi colectivo o de taxi con lo cual es acaso que yo en ese supuesto que es lo habitual entre las personas que se dedican a este tipo de actividad voy a estar sujeto a tres empleadores entonces ahí hay una dificultad que creo que hay que analizar debidamente qué hacer frente a la presencia de empleadores plurales si cabe el término y en esa perspectiva lo otro que me parece que va de la mano con ello es evaluar los criterios o indicios de subordinación creo que está claro que desde el momento en que uno descarga el aplicativo no tiene más opción que darle sí a todos los convenios contratos protocolos reglamentos de atención todo el aparato normativo institucional que tiene el aplicativo y que indudablemente no hay un margen de negociación de parte de quien está descargando el aplicativo con lo cual hay una suerte de o lo tomas o lo dejas no hay una presencia muy fuerte desde la empresa que brinda el aplicativo pero luego también está en que todos estos protocolos estas reglamentaciones y regulaciones empresariales establecen la forma mecanismos de atención al usuario final al cliente entonces estos son una suerte de directivas de modo tal que habría que evaluar qué tan estricta es la presencia de los poderes de dirección propios del empleador poder de gestión del trabajo poder de supervisión y control del trabajo todo esto hoy en día se hace a través del propio aplicativo que genera récords de uso del aplicativo de servicios brindados a efectos de poder hacer el cálculo de las tarifas que se pagan como concepto de retribución o remuneración entonces esos elementos es indispensable que estén en el proyecto y evaluar cómo atender esta situación de pluriempleabilidad a efectos de no limitar a los propios interesados en hacer uso de estos aplicativos la posibilidad de contratar de tener la posibilidad de brindar el servicio que finalmente va a llegar al destinatario final a través de diversas herramientas con lo cual esa es una realidad propia de este modelo de negocio que quizás desde la perspectiva del derecho laboral clásico esta en la cual es el trabajador frente a un empleador pues no es tan sencillo de regular pero creo que este es el escenario en donde ello debe hacerse y para terminar luego está el control del tiempo o la jornada y habría que evaluar si es que es conveniente o pertinente mantener el criterio de jornada de trabajo como mecanismo de control de la prestación del servicio que se brinda porque en estricto el servicio no se brinda directamente a la plataforma digital sino a un cliente destinatario final quizás hay el criterio para evaluar este vínculo con la plataforma no sería el tema de jornada de trabajo sino habría que mutar y cambiar hacia otro concepto como no sé se me ocurre el de tiempo de permanencia o tiempo de uso y de aprovechamiento de la plataforma y evaluar si es dable o no aplicar este derecho fundamental de la jornada máxima de 8 horas o de 48 semanales sobre todo en escenarios en donde como trabajador quizás tenga un interés en estar o hacer uso de varios aplicativos para generarme más ingresos estos son aspectos que creo pueden evaluarse y pueden mejorarse para perfeccionar el proyecto de ley que está en discusión con esto agradezco mucho la oportunidad que se me ha brindado el congresista Cortés y a los demás congresistas integrantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social muchas gracias gracias por su aporte señor Juan Díaz bueno ahora ahora como cuarto punto invitamos al señor Fernando Ara ex subsecretario de trabajo de Chile adelante señor Fernando tiene usted la palabra muchas gracias presidenta de la Comisión voy a compartir una breve presentación si se me permite para lo cual requeriría acceso a la posibilidad de compartir pantalla secretario técnico por favor facilítale ya está ahí sí déme un segundo cargándose la presentación ahí sí se ve la presentación sí sí se ve sí ya bueno en primer lugar presidenta de la Comisión muchas gracias por la posibilidad de presentar ante la Comisión de Trabajo y la Seguridad Social de Chile en el caso de Chile tenemos una reciente ley en materia de plataformas digitales una ley que se publicó hace 30 días atrás el 11 de marzo del presente año y que va a entrar en vigencia en el mes de septiembre y por lo tanto creemos que es muy atingente y agradezco la invitación porque tenemos una experiencia reciente en la regulación de una materia que sin duda es muy muy importante al respecto presidenta y miembros congresistas de la comisión en Chile hoy día está la ley 21.431 que regula precisamente el contrato de los trabajadores de plataformas digitales de servicios como antecedente a esta discusión esta es una discusión cierto que existe a nivel de derecho comparado y la primera interrogante que nos planteamos en Chile y a mí me tocó como subsecretario del trabajo que es un símil a lo que ustedes tienen de viceministro del trabajo me tocó tramitar esta ley durante un periodo de al menos un par de años fue la primera discusión ¿debe regularse o no debe regularse esta materia? hay quienes piensan que este tema no debe regularse y que hay que permitir cierto que esta economía se desarrolle en base a las nuevas tecnologías hay otros que pensamos que esta es una materia que sí debe regularse pues está afectando hoy día la vida de miles de personas que trabajan en estas plataformas y que creemos que hay que establecer determinados derechos mínimos para ellos en el caso de Chile al menos se estima que son alrededor de 300.000 las personas que prestan servicios hoy día en estas plataformas digitales un segundo antecedente que hay que tener presente es que no hay que confundir lo que dice la jurisprudencia es decir lo que han resuelto los tribunales a nivel mundial con las legislaciones que hay sobre la materia jurisprudencia hay diversa hay variada son muchos los países me imagino que en el caso de Perú así también en el caso de Chile donde los tribunales se han pronunciado respecto de la relación que tienen las personas que trabajan en plataformas con estas aplicaciones cosas distintas son las legislaciones que todavía son muy pocas y muy incipientes a nivel mundial y como ya les señalaba Chile es uno de los países que ya tiene una legislación a este respecto hace solo 30 días atrás en tercer lugar la ley chilena y esto es muy importante nace de un acuerdo transversal entre el gobierno del presidente Sebastián Piñera hasta hace algunos meses atrás y los senadores del congreso senadores de todos los colores políticos de derecha de izquierda y de centro quienes entendieron que esta era una necesidad y permitieron aprobar este proyecto por amplísima mayoría en nuestro congreso nacional en cuarto lugar presidentes y congresistas de la comisión la columna vertebral de la ley que se aprobó en Chile fue un informe que hizo una mesa técnica que llevó a cabo el ministerio del trabajo mesa técnica que tuvo además la virtud de tener un carácter tripartito es decir representante de los trabajadores representante de los empleadores y representantes del estado esta mesa técnica sesionó durante más de cuatro meses y recibió a más de una veintena de invitados y expertos en la materia tanto nacionales como extranjeros y por lo mismo creemos que hay que avanzar en esta materia porque no hay tiempo que esperar por cada día en que nuestros países no tengan una legislación que regule y que proteja a los trabajadores es un día más de informalidad es un día más de precariedad laboral ¿cuáles son los principales objetivos que persigue la ley aprobada en Chile? en primer lugar regular esta materia pero haciéndolo de una manera moderna e innovadora no creemos que resulte prudente utilizar los cánones laborales tradicionales para regular estas nuevas formas de empleo el trabajo ha ido cambiando y el derecho la regulación tiene que adaptarse a estas nuevas formas de empleo y por lo tanto lo primero que intentó hacer la ley chilena es regular esta materia de una manera mucho más moderna y mucho más innovadora que lo tradicionalmente establecido en nuestras leyes laborales con esta regulación todas las personas que trabajan en plataformas digitales van a pasar a ser trabajadores formales pues van a tener o un contrato de trabajo en el caso de ser trabajadores dependientes o un contrato de prestación de servicios en el caso de ser trabajadores independientes pero siempre van a tener acceso a seguridad social y por lo tanto avanzamos desde un universo de informalidad desde un universo de precariedad laboral a una formalización que en nuestros países y especialmente en Latinoamérica sabemos que hace tanta tanta falta en segundo lugar como segundo objetivo de la ley que ya está vigente en Chile se reconoce que las personas que prestan servicio en plataformas son trabajadores pero se les da la posibilidad y esto es muy importante y escuchaba a los ponentes anteriores de poder ser trabajadores dependientes es decir con contrato de trabajo o bien ser trabajadores independientes es decir con un contrato de prestación de servicios este tema fue el corazón de la discusión que se dio en Chile y aquí es muy importante escuchar la voz de los trabajadores en el caso chileno al menos la amplia mayoría de los trabajadores que se desarrollan en plataformas digitales y así lo demuestran todos los estudios sin excepción y encuestas que se realizaron quieren tener la posibilidad de ser trabajadores independientes porque les da mayor autonomía porque les permite utilizar sus tiempos de la mejor manera que ellos decidan y por lo tanto la ley chilena optó en una solución que no fue fácil y que generó conflicto y generó discusión optó por darle la posibilidad de ser dependientes es decir con contrato de trabajo y vínculo de subordinación y dependencia a aquellos que lo deseen y a aquellos que deseen mantener la independencia se les dio la posibilidad de ser independientes pero en ambos casos se les otorgaron derechos bastante similares como les voy a exponer a continuación y en tercer lugar la ley permitió compatibilizar la debida protección de los derechos de los trabajadores con el desarrollo de estas nuevas tecnologías así la ley chilena distingue entre trabajadores dependientes e independientes pero en ambos casos se garantizan determinados derechos de manera bastante similar siempre van a tener derecho a seguridad social es decir van a cotizar para su sistema de pensiones van a cotizar para salud van a cotizar para la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales van a cotizar para el seguro de invalidez y sobrevivencia por lo tanto da lo mismo la categoría jurídica que la persona tenga en ambos casos va a cotizar sea dependiente o sea independiente en ambos casos también va a tener acceso a capacitación va por parte de la plataforma van a tener acceso a la entrega de elementos de protección personal por parte de la plataforma van a tener derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamente van a tener también derecho a tener en el caso de los trabajadores dependientes una jornada de trabajo y en el caso de los independientes un derecho a desconexión de al menos 12 horas continuas entre una jornada y otra y van a tener derecho también a una remuneración mínima que se estableció con un recargo del 20% sobre el ingreso mínimo que hoy día existe en Chile porque se establece un recargo del 20% para compensar los tiempos de espera los tiempos muertos que puedan tener los trabajadores de plataforma entre que se conecten y desconecten de la aplicación y por lo tanto la ley chilena da esta posibilidad como pueden ver en la presentación en materia de contratos dependientes se establecen menciones mínimas se establece un derecho de protección una regulación de jornada tienen derecho a una jornada de trabajo como cualquier trabajador y a remuneración por los tiempos efectivamente trabajados con un recargo del 20% en el caso de los trabajadores independientes van a suscribir un contrato de prestación de servicios van a tener que cotizar por seguridad social van a tener un derecho a desconexión porque en el caso de ellos no tienen jornada de trabajo precisamente al ser independientes pero si se les establece el derecho a desconexión para que tengan el debido descanso que lo requieran van a tener también derecho a acceder a un procedimiento de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales tal como los trabajadores dependientes cuando tengan un mínimo de horas semanales en que presten servicios a la plataforma y por lo tanto tienen derechos similares en muchos aspectos a lo que hoy día son los trabajadores dependientes y finalmente hay normas comunes para ambos tipos de trabajadores se establece la obligación de informar sobre el servicio ofrecido es decir la plataforma va a tener que informarle al trabajador dónde es el pedido en qué región en qué comuna cuáles ciertas menciones mínimas porque entendemos que hoy día muchos trabajadores están en la absoluta falta de transparencia y desinformación respecto del servicio que prestan por tanto se establecen normas bien importantes en materia de transparencia y de derecho a información a favor de los trabajadores se establecen normas de competencia para fiscalizar por parte de las autoridades competentes se establece también la prohibición de discriminación de parte de las plataformas si estas son discriminaciones arbitrarias respecto de los trabajadores como ya señalé se obliga a las plataformas a capacitar y a entregar elementos de protección personal a los trabajadores en el caso de los trabajadores dependientes van a tener derecho a indemnización por los años que estén trabajando en la plataforma y ambos tipos de trabajadores van a tener acceso a derechos colectivos en suma presidenta de la comisión ahí estoy dejando de presentar y miembro de la comisión en el caso de la ley chilena que como ya les señalé se aprobó y se publicó hace 30 días atrás ya entra en vigencia en el próximo mes de septiembre se optó por una regulación moderna una regulación innovadora que proteja los derechos de los trabajadores pero que a la vez permita que estas plataformas se sigan desarrollando y muy importante se escuchó la voz de los trabajadores que quieren mantener la independencia respecto de este sistema porque les da mayor flexibilidad les da mayor libertad y a juicio de ello les da mayor autonomía para desarrollar una actividad que cada vez con más fuerza en nuestros países da empleo y da una fuente de ingreso a miles de personas así que muchas gracias por la invitación y quedo también a vuestra disposición en lo que se requiera aclarar o complementar gracias señor Fernando ex subsecretario de trabajo de Chile acá llamamos viceministro de trabajo en cambio ya es subsecretario pero muchísimas gracias por este aporte es muy importante para nosotros tener este ejemplo y también ponerlo en práctica y eso es lo que estamos buscando acá en nuestro país de Perú muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes listo como 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 el quinto ponente le pasamos a la señorita Alejandra Dinegro Martínez que es directora del observatorio de plataformas adelante señorita Dinegro Alejandra Dinegro gracias presidenta de la comisión de trabajo muy buenas tardes también con todas y con todos los presentes congresistas miembros de la comisión de trabajo bien yo también quiero agradecer en ese sentido la invitación cursada a mi persona para poder justamente dilucidar algunas ideas con relación al debate que nos trae el día de hoy aquí a cuentas yo también voy a solicitar por favor que me puedan facilitar la transmisión de un PPT rapidísimo para poder compartir y estabilitar muchas gracias bien recibo un saludo cordial por parte de todo el equipo del observatorio de plataformas de Perú somos un equipo de profesionales sociólogos economistas integrantes también profesionales de la comunicación que investigamos el rubro del empleo que se realiza a través de las plataformas digitales específicamente de reparto y de movilidad en nuestro país bien con relación a las propuestas legislativas que se han dado en torno a un debate que en los últimos años ha traído como colación la presentación de 15 iniciativas legislativas que actualmente en diversos momentos se han ido presentando en el Congreso de la República específicamente desde el año 2016 hasta el presente año es importante aquí destacar que hay algunos conceptos que son los que están presentes en las normas pero además son las principales digamos disyuntivas que se encuentran en una que otra iniciativa legislativa en ese sentido el debate legislativo ha estado orientado en conceptos como por ejemplo la cobertura de las plataformas digitales específicamente la regulación está abocada al servicio de reparto o de movilidad lo que comúnmente se conoce como delivery o taxi otro concepto clave y discutible que hay en torno al contenido de las normas legislativas tiene que ver con la potestad que se entrega a estas empresas de poder categorizar a los trabajadores como independientes o dependientes y creo yo que ese es el principal cuello de botella presente justamente en este debate otro de los aspectos y conceptos principales que nosotros estamos ubicando es justamente la solución parcial a los principales problemas experimentados por los trabajadores y trabajadoras en torno por ejemplo a las tarifas en torno a los horarios de trabajo en torno a la resolución de conflictos en torno a la resignación de pedidos acoso laboral hostigamiento sexual libertad de asociación y fiscalización laboral principalmente lo que de alguna otra manera también nos entra a la discusión y sobre todo una interpelación a la actualización de las normas específicamente del derecho laboral con relación a los indicios de laboralidad y otros dos conceptos principales que están en torno al debate legislativo que pretende regular el vínculo que existe entre las plataformas digitales de reparto de movilidad son los mecanismos de protección y de seguridad social y por supuesto un mecanismo también importante que en el análisis de las normas que nosotros como el observatorio hemos realizado es el diálogo social y aquí es importante poder destacar que de las iniciativas presentadas son muy pocas en realidad las que han construido sus iniciativas basándose en el diálogo social y esto que significa escuchando justamente a la población que de alguna otra manera se va a beneficiar o se va a afectar por la aprobación de una norma con las características que en el punto número tres señalo son justamente los principales problemas manifestados desarrollados y nosotros hemos recogido de primera mano ese tipo de problemática y las visibilizamos justamente a través de este espacio conformado denominado el observatorio bien me quiero detener específicamente en este punto que tiene que ver con la categorización a los trabajadores como independientes o dependientes hasta el momento en realidad hay suficiente evidencia internacional sobre la capacidad organizativa de las plataformas digitales y esto es a través de los algoritmos en el cual se despliegan diferentes estrategias de control y eso en realidad hay evidencia real sobre ello ¿no? ¿qué significa esto? es que hay una centralidad justamente administrada por toda la infraestructura tecnológica que fija los precios que define la distribución de los viajes o de los pedidos con criterios que en realidad no son tan transparentes ¿no? entonces mediante diferentes algoritmos las plataformas guían el comportamiento de los repartidores y los conductores y en general esto tiene efecto ¿no? primordial en el desempeño no solamente de sus tareas sino también en el nivel de ingresos el control algorítmico permite justamente evaluar a las personas gracias a la capacidad de registro de estas plataformas que monitorean de manera continua sobre el desempeño que generan y obviamente van clasificando a las personas y van emitiendo una valoración ¿no? que es unilateral porque no hay derecho a réplica por parte de las personas y obviamente estos son criterios que como muy bien lo han dicho los repartidores y los conductores en el foro organizado por la propia comisión de trabajo en unas dos sesiones anteriores que son criterios pues arbitrarios ¿no? y estos controles algoritmos se encargan justamente de administrar también criterios de disciplina a través de sanciones como por ejemplo la desconexión ¿no? que esto en digamos conceptos más tradicionales de trabajo sería pues un despido ¿no? una desconexión de la cuenta la disminución de sus horas de trabajo y por supuesto esto afecta directamente los ingresos porque es una actividad que se realiza a destajo es prácticamente en medio de la incertidumbre que genera el nulo ¿no? la nula vacío un vacío regulatorio en este aspecto en el que hay decisiones que son unilaterales que son arbitrarias y que por supuesto afectan directamente no solamente el desempeño sino también los niveles de ingresos de las personas entonces lo que se pide aquí se recomienda en base a las evidencias que nosotros hemos desarrollado desde el año 2019 en profundos análisis académicos publicados a nivel nacional y en lengua extranjera y trabajando de la mano también con repartidores y conductores es que en efecto hay nuevos indicios de laboralidad ¿no? y que cualquier tipo de marco normativo debería proponer procedimientos necesarios para asegurar una correcta determinación de la situación laboral de estas personas que ya representan al 1.1% de la población económicamente activa en nuestro país y que a pesar de que en el momento en el año más difícil de la pandemia a pesar de que desarrollaban actividades esenciales fueron excluidos de cualquier tipo de protección al respecto ¿no? es un desafío obviamente para el derecho laboral es un desafío también para los hacedores de políticas públicas y el llamado aquí es que en efecto las personas que realizan este tipo de actividades no lo realizan digamos a modo de solamente tenerlo como un pasatiempo nuestras cifras y nuestras estadísticas trabajadas en el año 2019 y en el año 2020 no arrojan ese tipo de resultados y ustedes pueden verlo a través de nuestra página web del observatorio cuya todas nuestras informaciones son públicas de acceso público es que en realidad la mayoría de personas trabajan aquí y su principal fuente de ingreso ha sido este ¿no? entonces el trabajo que se realiza las actividades que realizan también las personas en las plataformas digitales en términos concretos se ha convertido en una especie de seguro de desempleo ¿no? para la población en este caso la mayoría joven migrante mujeres vulnerables y por supuesto población en edad de trabajar que no encuentra o no accede a puestos de trabajo con la premura ¿no? y la necesidad que en estos momentos la población nacional demanda entonces lo que se recomienda es que prime ¿no? la realidad para poder normar nosotros consideramos aspectos esenciales destacados en la propuesta legislativa de la congresista Susel Paredes quien tuvo a bien considerarnos para poder emitir una opinión sobre la construcción del proyecto con quienes también ella tuvo un acercamiento con los principales dirigentes de repartidores aquí en Perú que desde el año 2019 se han venido organizando de manera embrionaria ¿no? autoorganizada y en ese sentido nosotros consideramos cuatro aspectos esenciales el principal aspecto esencial es el vínculo laboral nosotros tomamos como base principales indicadores y recomendaciones de la organización internacional de trabajo como también de la propia Cepal ahora la determinación de la existencia de un vínculo laboral no debería ser un obstáculo para poder debatir otro tipo de regulaciones como por ejemplo la salud y la seguridad en el trabajo como por ejemplo el hostigamiento y el acoso como por ejemplo otro tipo de normas otro tipo de medidas que afectan también ¿no? el desempeño de las labores nosotros estamos demostrando aquí los nuevos indicios de laboralidad que son discutibles inclusive entre los juristas extranjeros y que de alguna otra manera también en nuestra realidad nacional ameritaría una discusión mucho más profunda sin obviar que el derecho al trabajo es un derecho humano el segundo aspecto es la seguridad social y que obviamente estos cuatro puntos recogen y apuntan la demanda de los diversos repartidores expresadas en diversos espacios de diálogo social con autoridades del ejecutivo del legislativo la academia y otro tipo de autoridades que deciden ¿no? espacios de construcción de políticas públicas y en este caso la comisión de trabajo y nosotros traemos aquí estos cuatro aspectos la seguridad social en el hecho de que es importante primordial esencial el poder garantizar un fondo pensionario ¿no? así como un seguro de salud los repartidores no se excluyen de esta responsabilidad y por el contrario han expresado la voluntariedad de poder encontrar un punto medio para poder justamente acceder a este tipo de beneficio la fiscalización laboral un mecanismo que de alguna otra manera dentro de las debilidades existentes es un mecanismo que le compete obviamente al Estado a través de Zunafil con el hecho de implementar mecanismos de recepción mínima de denuncias con relación a las afectaciones esenciales de este grupo de trabajadores y trabajadoras y por supuesto realizar todas las acciones inspectivas que le confieren al despacho de Zunafil y otro aspecto esencial es el pago de una tarifa justa si bien es discutible por los propios repartidores en el hecho del acceso a un sueldo mínimo vital que en estos momentos resulta insuficiente para las propias familias peruanas el acceso a una tarifa base justa que tenga como parámetros como muy bien sabemos lo que estamos aquí el cálculo de las tarifas son fórmulas que en realidad contemplan distancias kilometrajes bonos etc en realidad la asignación de estas tarifas no son acorde a lo que los repartidores consideran como tarifas justas y por consiguiente ven afectados también el cálculo a través de esta especie de fórmula matemática por la cual se calcula nosotros consideramos que estos cuatro aspectos esenciales están contenidos en la norma propuesta por la congresista Susel Paredes y también rescatamos algunos aportes de la congresista Estudela pero diferimos muy respetuosamente de ella porque los especialistas también investigadores y los propios repartidores sindicatos no representan o no se sienten satisfactoriamente representados por una norma que en realidad puede terminar siendo una trampa o generando un agujero negro para evadir la responsabilidad que se pueda contemplar en ese sentido saludamos el predictamen o la normativa propuesta a través del proyecto de ley 018 que incluye un análisis que toma como base investigaciones justamente realizadas en estos propios espacios de los repartidores y eso es imprescindible a tener en cuenta en un contexto en el cual ahondar en el diálogo social escuchar a la población y fundamentalmente a las personas a las cuales van a ser beneficiarios y afectadas por una normativa es importante poder contemplar segundo garantizar que las personas que trabajan a través de las plataformas puedan obtener un estatus laboral a la luz de su relación real con la plataforma digital el garantizar el acceso a derechos laborales básicos y a mecanismos de protección social aplicables también resulta importante y pertinente garantizar la equidad la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión algorítmica desarrollada por las plataformas mejorar la transparencia y el cumplimiento de las normas aplicables para todas las personas que trabajan en estas plataformas es también esencial en nuestro país no solamente un ejercicio de transparencia sino también un ejercicio de poder fortalecer los canales de diálogo los canales de evidencia con relación a ello nosotros del observatorio estaremos siempre con la predisposición de generar las evidencias de un acercamiento por parte de las autoridades a este sector de trabajadores estamos hablando que es el momento no tenemos cifras oficiales las únicas cifras que se manejan son a través de estudios privados son a través de estudios de la sociedad civil en este caso y finalmente saludamos que el Congreso de la República a través de la Comisión de Trabajo esté abriendo la discusión a este tema muy importante y esperemos que la decisión que ustedes puedan tomar esté basada justamente en la primacía de los hechos muchas gracias muy buenas tardes gracias por su aporte señorita Alejandra Dinegro directora del observatorio de plataformas también como sexto punto tenemos la invitación la participación del señor Félix Sabino y Kikia Kikia Cargas especialista en derecho laboral y seguridad social adelante señor Félix bien señora presidenta de la comisión señores congresistas y señores y todos los señores presentes buenas tardes el presente informe legal que estoy haciendo llegar básicamente se centra en el dictamen de la comisión de trabajo de seguridad social sobre el proyecto de ley cero dieciocho dos mil veintiuno formulada por la congresista Susel Paredes ley que reconoce derechos laborales y seguridad social a los trabajadores de reparto mensajería y movilidad por medio de las plataformas digitales bueno el Perú se caracteriza por ser un país intuitivo de sus derechos laborales y el proyecto de ley cero dieciocho dos mil veintiuno consideramos tiene sustento se sustenta en esta norma se sustenta en este hecho por lo que esperamos su aprobación del texto sustitutorio del proyecto de ley cero dieciocho dos mil veintiuno cr en esta línea de razonamiento vamos a analizar los criterios legales de instituciones y de la legislación nacional del Perú para tratar el tema para tratar este tema de regulación laboral del servicio de reparto mensajería y movilidad de los de medios de de plataformas digitales el primero que mencionamos es el el caso de la OIT la OIT ha emitido un informe sobre las plataformas digitales y el futuro del trabajo ha establecido cómo fomentar el trabajo decente en el mundo digital la OIT se ha pronunciado señalando que los estados miembros deben promover el cumplimiento de los derechos fundamentales en el trabajo inclusive en las formas de trabajo atípicas asimismo he recomendado sobre cómo garantizar que las plataformas laborales digitales ofrezcan oportunidades de trabajo decente y fomenten el crecimiento de una empresa sostenible la organización del trabajo la OIT elaboró un informe denominado perspectivas sociales y el empleo en el mundo hueso 2021 explicando sobre el papel de las plataformas digitales en la transformación del mundo del trabajo el informe se centra en dos tipos principales de plataformas digitales de trabajo uno son las plataformas de línea basadas en la web y el segundo las aplicaciones de app o móviles con geolocalización y termina este informe de la OIT estableciendo que el trabajo en las plataformas digitales suelen caracterizarse por remuneraciones inferiores al salario mínimo flujos impredecibles de ingresos y la ausencia de protecciones laborales y de seguridad social que suelen observarse en una relación de trabajo atípico no obstante ninguno de estos resultados negativos es inherente a esta modalidad de trabajo por el contrario es posible reconfigurar esta modalidad de trabajo y mejorar las condiciones de los trabajadores si bien se trata de iniciativas prometedoras dice la OIT no se debe subestimar la escala de desafío que supone regular esta modalidad de trabajo dispersa en todo el mundo actualmente no existe ninguna normativa estatal en materia de plataformas digitales de trabajo sino que las plataformas disponen sus propias condiciones de trabajo en sus términos de servicio y concluye en este informe con 18 propuestas con miras a garantizar un trabajo decente en las plataformas digitales siguiendo esta línea de criterio sobre la la tuitividad de los derechos laborales tenemos que analizar la legislación nacional donde se regula el tema de la presunción de la de laboralidad en las normas legales laborales y los indicios de laboralidad según sentencia del tribunal constitucional efectivamente el derecho laboral como ya dije antes es tuitivo en los derechos laborales existen normas que regulan expresamente la presunción de laboralidad y establecen en qué casos debe presumir la existencia de vínculo laboral entre las partes de manera expresa el artículo 4 del decreto supremo 0397 tr establece en toda prestación personal de servicio remunerado y subordinado se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado asimismo en la nueva ley procesal laboral el artículo 23.2 de la ley 29497 la nueva ley procesal de trabajo inclusive avanza más en este criterio y establece en la presunción dice acreditada la prestación personal de servicios se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado salvo prueba en contrario ya no analiza la existencia de los tres elementos de un contrato tradicional como se ha analizado la prestación personal de servicios la subordinación y el pago de la remuneración para la nueva ley procesal laboral basta la acreditación personal de servicios señores para que esta constituya una relación de carácter laboral asimismo dentro de la legislación y la realidad peruana se ha regulado el principio de primacía de la realidad es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y concretamente impuesto por la propia naturaleza intuitiva de nuestra constitución el tribunal constitucional ha dejado establecido en reiteradas sentencias lo siguiente en el caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos debe darse preferencia a lo primero es decir a lo que sucede en el terreno de los hechos respecto al tema de los rasgos de laboralidad son criterios establecidos en muchas sentencias del tribunal constitucional por ejemplo para enumerar una de ellas la sentencia del tribunal constitucional 39 17 2012 PATC donde se ha establecido donde se ha regulado el tema sobre si la situación que están resolviendo resulta problemática entre para determinar si este trabajador es un trabajador dependiente con derechos laborales y seguridad social o se trata de un prestador de servicios independiente con contrato de naturaleza civil y sin derechos laborales el fundamento 24 de esta sentencia dice bajo el principio de primacía de la realidad se debe evaluar si en los hechos se presentó en forma alternativa y no concurrente alguno de los siguientes rasgos y ha analizado de manera concreta específica siete rasgos de laboralidad con los cuales se puede analizar en el caso de discrepancia o discordancia entre si el trabajador pertenece o no es un trabajador dependiente o un trabajador independiente bueno otro elemento más que analizamos en este caso es la resolución ministerial número 272 2019 TR el ministerio de trabajo ha creado un grupo de trabajo con el objeto de analizar justamente la problemática de las condiciones del empleo de las personas que prestan servicios en plataformas digitales y plantear recomendaciones sobre la misma y efectivamente ha elaborado después de un análisis bastante bastante detallado ha elaborado al final un cuadro de recomendaciones en este cuadro de recomendaciones ha elaborado hasta ocho recomendaciones y habla de diferentes temas entre ellos el tema de la solicitud de los sindicatos en estos momentos dice que no existe ningún sindicato que se esté constituyendo respecto a prestadores de servicios el otro tema que habla es establecer lineamientos generales para que los titulares de las plataformas digitales organicen un sistema de supervisión y monitoreo sobre todo porque hay muchos adolescentes que realizan este tipo de trabajo el tercero la tercera recomendación es que los es sobre los prestadores de servicio de los migrantes establecer lineamientos para que los titulares de las plataformas digitales cuenten con un sistema de quejas y denuncias para que los prestadores de servicios para los prestadores de servicios de plataformas digitales asimismo establecer un límite máximo nacional a diaria por otra parte también ha establecido que se debe establecer un canal de articulación entre los prestadores de servicio y los titulares para establecer por ejemplo precio base en las tarifas de servicio asimismo está recomendando que el sunafil debe elaborar un protocolo ad hoc para tratar para la fiscalización de la prestación de estos servicios y está recomendando por último que este informe se eleve al grupo de trabajo del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo con apoyo técnico de la OIT por consiguiente con todos estos elementos es que se ha trabajado del proyecto de ley cuyo dictamen se encuentra actualmente para su aprobación en la comisión y consideramos que por todo lo expuesto y porque a través de este proyecto de ley se pretende reconocer derechos laborales y de seguridad social a los trabajadores de reparto de mensajería y movilidad por medio de las plataformas digitales como una forma de dar solución a graves problemas de empleo precario y principalmente de nuestra juventud es por esto que estamos solicitando a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social a aprobar este importante proyecto de ley ahora por mi parte me estoy permitiendo hacer dos pequeñas acotaciones al proyecto de ley en lo siguiente el primero es adicionar en el artículo primero adicionar respecto a que también las personas naturales pueden participar en este acto porque en la cláusula 4 del presente proyecto al definir como titular de la plataforma digital se establece que es toda persona natural o jurídica y se ha obviado en esta parte a las personas naturales por lo tanto se puede complementar esta parte y respecto al artículo segundo en la parte final se dice que es a cambio de una retribución económica pero consideramos que se debe decir a cambio de una remuneración porque el artículo 1764 del código civil es la que regula el contrato de locación de servicios y es la que utiliza el término de retribución y es el artículo 6 del decreto supremo 0397 TR la ley de productividad y competitividad laboral es la que y define la denominación de remuneración para todo efecto legal es el íntrego de lo que recibe el trabajador por sus servicios en dinero o especie cualquiera sea la forma o denominación que tenga siempre que sea de su libre disposición es por eso que considero que se debe normar no como retribución sino como remuneración y proponiendo para finalizar como texto sustitutorio del artículo 2 la presente ley tiene por finalidad establecer la categoría de trabajador a todas las personas que realizan el servicio descrito en el artículo primero y que mantienen una relación de trabajo bajo subordinación a cambio de una remuneración y por último solamente quiero dar una pequeña acotación respecto al proyecto de ley presentado por la por las congresista Adriana Tudela Gutiérrez porque diferimos con los conceptos que se han detallado en este en este proyecto de ley principalmente en el fundamento de la exposición de motivos dice referidos al proyecto de ley dice concluye que a la fecha la legislación peruana actual considera que los prestadores de servicio mediante plataformas digitales califican como trabajadores autónomos disculpen me parece que esta apreciación es incorrecta y carece de sustento porque muy por el contrario a lo que se afirma la legislación la legislación peruana es tuitiva en los derechos laborales del trabajador así el artículo 22 establece que el trabajo es un deber y un derecho es base del bienestar social y un medio de realización de las personas y los artículos 22 al 29 regulan diversos principios y derechos laborales individuales y colectivos el tribunal constitucional como ya he como ya he explicado anteriormente se ha pronunciado estableciendo rasgos de laboralidad a favor para tratar de determinar cuando existe discrepancia en estos temas así es así mismo el artículo 4 del decreto supremo 03010 perdón el artículo 4 del decreto supremo 0397 TR y el artículo 23.2 de la ley 29497 establecen presunciones de laboralidad por consiguiente este se debe tener presente este hecho y asimismo el artículo este 9 del proyecto de ley regula sobre uno sobre los accidentes de se regulan sobre los seguros contra accidentes el artículo 11 establece el del proyecto regula sobre las materias de protección personal el artículo 18 regula sobre las acciones de información pero como se tiene conciencia de que esta normatividad en los términos en los que se está redactada colisiona con los criterios de presunción de laboralidad que ha determinado sentencias del tribunal constitucional me parece a mí que en forma irregular se apresuran a indicar en la misma norma dicen no implica la desnaturalización de la figura o la existencia de la relación laboral con los prestadores de servicios independientes de plataforma digital de contacto porque te queda un minuto por favor bien solamente ya para culminar respecto al artículo 16 del proyecto de esta ley se recomienda que el Sunafil dice elabore un protocolo especial para los servicios brindados a través de las plataformas digitales pero hay un aspecto que en la norma se tiene que corregir porque el Sunafil se encarga de ejecutar la fiscalización de la normatividad establecida por el Ministerio de Trabajo y Materia Laboral motivo por el cual no puede elaborar un protocolo especial de fiscalización para un trabajador independiente y que rige su vida de trabajo mediante contratos de locación de servicios aunque también coincido en que si se debe regular la labor de los prestadores de servicio independientes muchas gracias y agradezco la invitación de la doctora Susel Paredes Piqué para esta presentación gracias gracias señor Félix Sabino bueno gracias por ese aporte que nos ha brindado y también por favor les solicitamos a los invitados panelistas que puedan enviarnos sus presentaciones al correo de la Comisión de Trabajo bueno culminada las presentaciones de los invitados abrimos la ronda de preguntas o comentarios de los congresistas que están presentes congresista quisiera hacer uso de la palabra adelante por favor bien como no hay ninguna intervención señora presidenta no se me había activado el micro solicito la palabra soy Susel Paredes como autora del proyecto solicito la palabra adelante congresista Paredes tiene usted la palabra señora presidenta muchas gracias por esta sesión informativa que nos ha ilustrado a todas las personas que participamos y especialmente a nosotros que tenemos este interés primero relevar que las normas tienen un componente digamos especial de especial compromiso cuando son elaboradas desde quienes son los los afectados por una actividad que no tiene ninguna regulación en este sentido nuestro proyecto recoge las palabras y los pedidos de las propias personas que trabajan en el delivery sin embargo yo creo señora presidenta que haremos un esfuerzo para lograr ponernos de acuerdo con no llegaremos a un acuerdo total pero en la necesidad de los trabajadores de reparto de delivery necesitan esta norma entonces las opiniones diversas son muy importantes porque uno como decía un analista político recientemente también hay que construir desde las diferencias no solamente entre los que pensamos igual y por esa razón es que agradezco que hayan podido exponer personas con especialistas expertos de distintas posiciones a fin de poder tal vez construir un dictamen conjunto en el que de la mejor manera podamos proteger a este sector de la población que está trabajando sin protección alguna y muchas gracias señora presidenta por la fuerza y el interés que le está poniendo a este tema gracias señora presidenta gracias congresista Susel Paredes por su intervención y también por este por este proyecto de ley que usted ha presentado que lo estamos prácticamente debatiendo acá con las intervenciones de diferentes instituciones ¿no? Bien agradecemos a los señores invitados por su participación ante la comisión de trabajo respecto a la regulación de los servicios de reparto y movilidad realizados por medio de plataformas digitales pasamos a la sustentación del proyecto 13 1324 que propone ampliar el ámbito de la inspección de trabajo al régimen laboral del decreto legislativo 1057 por parte del congresista Bernardo Quito autor de la iniciativa adelante congresista Quito tiene usted la palabra muy buenas tardes presidenta pido que nos pueda facilitar permitir compartir diapositivas secretario técnico por favor apóyalo está habilitado para que comparta su diapositiva presidente muy bien muchas gracias presidenta el objetivo de este proyecto de ley 1324 es ampliar el ámbito de la inspección del trabajo ley general de inspección del trabajo a fin de que este comprenda el ámbito del régimen laboral del decreto legislativo 1057 decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios es decir proponemos que su AFIL tenga la potestad de realizar inspecciones de trabajo sobre la situación laboral de los trabajadores CAS esta potestad no está comprendida actualmente en la ley general de inspección del trabajo que es la ley 28806 la ley 28806 fue publicada ya el 22 de julio del 2006 cuando aún no existía el régimen laboral CAS y sólo admite dentro de su competencia de fiscalización laboral en el sector público a los trabajadores sujetos al régimen laboral 728 es necesaria que la inspección de trabajo se extienda a la focalización del cumplimiento de las normas sociolaborales de los trabajadores CAS recordemos que tal como lo señala la OIT la misión principal del sistema de inspección del trabajo es garantizar el cumplimiento de las leyes laborales pertinentes entendiendo por tales el conjunto de normativa nacional destinada a proteger a todos los trabajadores cuyo propósito es garantizar que se respete la legislación laboral para lograr condiciones de trabajo decentes así como también que los empleadores y trabajadores obtengan información y orientación sobre el cumplimiento de las normas que se adopten medidas de seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras señora presidenta sabemos que constantemente los trabajadores CAS son objeto de abusos laborales y condiciones precarias somos testigos de cómo acuden permanentes o a los despachos congresales en busca de apoyo ante la vulneración de sus derechos sólo por citar un ejemplo recientemente en diversas regiones del país hemos visto que trabaja que trabajadores CAS que no se les respeta el carácter indeterminado que han adquirido luego de la sentencia número 979 2021 del TC por otro lado si bien servir tiene la potestad de supervisar la administración de gestión de los recursos humanos en el estado esta supervisión no es equivalente a una inspección laboral pues no se realiza sobre el cumplimiento de las normas sociolaborales además según el decreto legislativo número 1023 esta supervisión se da cuando servir lo estime conveniente al respecto quiero traer a colación lo señalado por el catedrático de derecho laboral doctor elmer arce en su obra especializada luces y sombras de la inspección del trabajo quien señala lo siguiente recordemos que el decreto legislativo 1057 recién entra en vigencia el año 2008 por eso aquí hay un aparente problema de laguna de derecho ya la fiscalización de los trabajadores cas no se ha dado de la al revelar una actuación omnicomprensiva de la actividad inspectiva soluciona la aparente laguna en realidad es cuestión de leer esta ley siguiendo la misma lógica del convenio 81 de la OIT esto es que se aplica todas las relaciones laborales más todavía si dichas relaciones laborales se encuentran huérfanas de inspección como el caso del CAS lastimosamente hasta el día de hoy nuestra inspección del trabajo no puede fiscalizar los contratos CAS pues directivas internas y desde nuestro punto de vista ilegales se lo impiden en ese sentido señora presidenta actualmente más de 300.000 trabajadores CAS no pueden realizar denuncias laborales destinadas a activar la potestad preventiva y fiscalizadora de Zunafil esto debido al vacío existente en la ley 28 806 que como hemos señalado entró en vigencia antes de la creación del régimen CAS y no puede prever y no pudo prever la posibilidad de fiscalización laboral a este régimen laboral por otra parte la presente propuesta permitirá una mejor prevención y solución de conflictos laborales en las entidades públicas por esta razón proponemos la modificación del numeral 1 del artículo 4 de la ley 28 806 en los términos expuestos asimismo se dispone que el poder ejecutivo adecue las normas reglamentarias que correspondan en el plazo de 30 días finalmente quisiera señalar que la primera disposición complementaria final de la ley número 31 131 establecía que Zunafil ejerza la potestad fiscalizadora en el régimen CAS pero de forma superitada al proceso de incorporación de los CAS a los régimes 728 y 276 razón por la cual esta disposición no se encuentra vigente luego de la sentencia 979 2021 del tribunal constitucional por este motivo planteamos la presente modificación de la ley 28 806 respecto al ámbito de la inspección de trabajo y teniendo en cuenta siempre que esta comisión debe velar por el derecho de los trabajadores como habíamos señalado son más de 300.000 trabajadores CAS a nivel nacional que requieren también de estas inspecciones para que no se les siga vulnerando sus derechos muchas gracias bueno agradecemos su intervención congresista quito no si algún congresista tiene alguna pregunta o comentario por favor adelante bueno yo quisiera agregar a esto no a este proyecto de ley sinceramente colegas congresistas en la realidad hay muchas vulneraciones de sus derechos a estos trabajadores que están con este régimen CAS muchos de ellos son vulnerados por ejemplo en diferenciación de salarios diferenciación de beneficios sociales que ellos no cuentan con estos beneficios entonces es muy importante colegas congresistas que ustedes también pongan de su parte para hacerles justicia a aquellos trabajadores que vienen sufriendo por culpa de estos contratos que son lesivos para ellos gracias secretario técnico por favor verifique que que congresistas están presentes para saber si la sesión continúa si presidenta señora presidenta adelante congresista Quirós Quirós sí señora presidenta o señorita presidenta por intermedio suyo saludar a los progresistas y también a la sustentación de este proyecto de ley del compañero Quito simplemente para acotar algo bueno no tuve de repente atención a toda su sustentación pero parte de ella es una preocupación lo que respecta a la contratación del régimen CAS 1057 que vulnera de cierta forma derechos laborales más que derechos laborales derechos fundamentales solamente quiero hacer acotar algo que no se ha tomado en cuenta relacionado a que en el marco de la pandemia se han contratado durante estos dos años en el sector del ministerio de salud y también de salud más de 30.000 trabajadores entre médicos enfermeras técnicos etcétera sin embargo hoy a pesar de que ellos han dado no se le escucha con exista quirós hola aló como como médicos no se lo escuchó por eso indicaba he visto yo en algunos centros médicos hospitales médicos han muerto a médicos han fallecido producto lógicamente de este de esta pandemia de este COVID-19 incluso no hoy algunos de ellos podemos en este término han sobresalido o han hecho han hecho resistencia a esta pandemia que los tenemos ahora vivos sin embargo ya si se tiene en cuenta recientemente han sido despedidos cerca de 10.000 trabajadores en salud o sea no hay una consideración adecuada a los profesionales de primera línea que expusieron su vida y que fueron contratados con este régimen que lógicamente más bien por el contrario lo que se tendría que ver darle una consideración para que estos médicos profesionales que han sido contratados en este régimen durante la pandemia y que pienso ellos deben continuar laborando porque dieron reitero su vida y es lógicamente con este régimen que corta el derecho fundamental al trabajo a la salud propia de ellos mismos porque han puesto en juego su integridad física personal familiar etcétera sin embargo no se les está considerando como tal yo en ese aspecto solamente quería acotar o complementar parte de tantos profesionales en salud y no solamente ellos sino que también otros trabajadores que han sido contratados arbitrariamente han sido no despedidos prácticamente porque no han tenido de cierta manera una seguridad en la labor que ellos han venido desarrollando eso nada más señora presidenta muchas gracias muchas gracias congresista Quiroz por su intervención secretario técnico por favor verifique si que los congresistas están presentes para saber si la sesión continúa o continúa siendo informativa o nos vamos al voto si presidenta observo que en estos momentos están en la plataforma los congresistas la congresista congresista revilla si se revilla la congresista Tania Ramírez el congresista Bernardo Quito el congresista Segundo Quiroz y usted digamos pero habría que verificar habría que verificar si es que están presentes porque a veces están en el nombre pero no están presentes cuando se le llama entonces por eso en todos casos son cinco congresistas que están y digamos el quórum mínimo para hoy habría sería de seis dado que tenemos cuatro cuatro licencias entonces no alcanzamos el quórum presidente de acuerdo secretario técnico entonces continuamos que la sesión sea informativa presidenta adelante muchas gracias solamente para poder precisar sabemos perfectamente que los trabajadores el pedido principal que tienen ellos es otro y que el tribunal constitucional ha observado la ley ha habido un conjunto de inconvenientes pero tampoco no podemos permitir que como trabajadores se vulneren sus derechos muy por el contrario al igual que los demás trabajadores mínimamente esta entidad del estado como es una fil también verifique observe inspeccione que se cumplan los derechos laborales de los trabajadores CAS que creo que por el momento es lo mínimo que podemos hacer en ese sentido presidenta de la comisión de trabajo le pedimos a nombre de todos los trabajadores CAS que se pueda priorizar también el dictamen de este proyecto para que de esta forma de una u otra forma estén protegidos nuestros trabajadores CAS muchas gracias presidenta gracias congresista Quito por sus intervenciones y bueno ese proyecto de ley que usted ha presentado es muy importante para aquellos trabajadores de CAS espero que se aprueben a continuación hemos recibido la licencia de la congresista Agüero a quien le deseamos pronta mejoría y entonces pasamos al siguiente punto de su sustentación de proyecto de 192 para la siguiente sesión su proyecto de ley de la congresista María Agüero se va a sesionar en la próxima sesión de comisión bueno no habiendo más más proyectos ni más congresistas también presentes no la presidencia agradece la asistencia de los señores congresistas siendo las 5 de la tarde con 56 minutos de hoy martes 15 de abril del 2022 de hoy martes 12 de hoy martes 12 del 12 de abril del 2022 se levanta la sesión gracias colegas congresistas por su asistencia y también por su persistencia de seguir trabajando para obtener más derechos para hacer justicia a los trabajadores hasta luego nos vemos a la próxima a la próxima sesión gracias cuídense por favor cuídense bendiciones a todos muy bien señorita presidenta un abrazo para todos